¡Aquí se va a la comuna! Para estar ya siempre en la vuelta Para estar con estas muertas ¡Sí, sí, sí! Me faen el caso Yo veré mi bestia Que nos ministerio Se valio al mundo ¡Sí, sí, sí! Me faen el caso Yo veré mi bestia Que nos法 Rel på ¡Es mundial! Youję Fusion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!